Principalmente reconociendo su concepto y relacionándolo con las actividades celulares. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por metabolismo? Básicamente es el hecho de alimentarse a través de un mordisco o un sorbo o diferentes batidos. El cuerpo tiene que trabajar para poder procesar esos alimentos o nutrientes que hemos ingerido. Y esto lo hace a través del metabolismo. Mucho después de que nos alimentamos, ¿no es cierto?, sucede este proceso. En que los nutrientes se conviertan en los componentes básicos y principalmente en un combustible o la energía necesaria, ¿no es cierto?, para que nuestro cuerpo pueda funcionar y crecer. Entonces, el cuerpo tiene la energía que necesita los alimentos a través de este proceso. En la historia, ¿no es cierto?, el metabolismo fue acuñado por Theodor Chuang a mediados del siglo XIX. Y viene de los sufijos metabole, que significa cambio, y ismo, que significa cualidad. O sea, una cualidad de cambio de los nutrientes principalmente. De esta forma, Chuang conceptualiza la cualidad de los seres vivos para cambiar o transformar algunas sustancias a través de procesos químicos internos en su propio beneficio. Entonces, entendemos el metabolismo como el conjunto de reacciones, procesos que ocurren en cada una de las células y de un organismo, con el fin de producir y consumir energía para sustentar las acciones esenciales para el organismo. El metabolismo es un proceso constante que empieza en el momento desde la concepción y termina cuando morimos, ¿no es cierto?, es un proceso vital para todas las formas de vida y no solo para los seres humanos. Solo se puede detener, ¿no es cierto?, cuando ya estábamos muertos, ¿no es cierto?, consta de procesos complejos, interrelacionados, que son la base de la vida molecular y permiten a las diversas actividades de la célula crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos, entre otras. Esas son las principales actividades de las células tras absorber los diferentes nutrientes, crecer, reproducirse, mantener las estructuras, responder a estímulos, entre otras. Las funciones del metabolismo. Podemos entender que el metabolismo está relacionado a los procesos físicos y químicos del cuerpo y que se convierten o se usan a través de la energía, ¿no?, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de desechos a través de la orina y de las heces, el tema relacionado también con la homeostasis, ¿no es cierto?, que también vimos, y el funcionamiento del cerebro y los nervios. Acá se les adjunta un video sobre el metabolismo, que es lo que hoy estamos hablando, que tiene que ver con la transformación de los nutrientes para la obtención de energía en nuestro cuerpo. Entonces, el metabolismo se genera dentro de los organismos, se dividen dos procesos complementarios, el denominado anabolismo, el cual es el conjunto de procesos que tiene como fin la síntesis de los componentes celulares complejos a partir de moléculas más simples. Es el caso de la síntesis de proteínas en el tejido muscular a partir de los aminoácidos. En el anabolismo se va a consumir energía denominada ATP. Y van a pasar de moléculas más simples con la energía a convertirse en una molécula más compleja. Y el catabolismo es el proceso metabólico, ¿no es cierto?, que tiene como fin la producción de energía y eliminación de desechos a través de la degradación de componentes celulares. Por ejemplo, puede ser la ruptura de la glucosa, que es transformada en energía y agua, en el proceso de la glicólisis. Con el catabolismo también se degradan y oxidan las moléculas de los alimentos. La energía liberada también va a ser utilizada en el anabolismo para la síntesis de moléculas complejas, ¿ya? Como dijimos recién, son procesos complementarios, ya que en el anabolismo, ¿no es cierto?, se va a gastar energía y esa energía se obtiene del catabolismo, que aprovecha que hay una molécula compleja, se libera, se libera energía y se convierten en moléculas más simples, ya que puede ser agua y energía, ¿no es cierto?, como lo que aparece aquí en la glicólisis. Entonces, ¿cómo lo realiza estos procesos el cuerpo, no es cierto?, lo realiza a través de diferentes rutas metabólicas que ayudan principalmente a la conservación de la homeostasis, ¿no es cierto?, la regulación de los procesos del cuerpo. Entonces, el metabolismo se lleva a cabo a través de estas rutas, que son sucesiones de reacciones químicas que permiten convertir un sustrato inicial en un producto final, gracias a la intervención de distintas enzimas. Estas rutas apuntan a la economización de recursos y principalmente a la búsqueda de la homeostasis del organismo, ya mantener el líquido, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo y los diferentes nutrientes. El organismo regula las reacciones del metabolismo para conservar la homeostasis, que es el conjunto de condiciones celulares que posibilitan la interacción con el entorno y la respuesta a los estímulos de manera equilibrada. Entonces, aquí en la imagen aparece el denominado ciclo de Krebs, que es lo que aparece acá al final, ¿no es cierto?, y como pueden ver, empiezan desde distintos nutrientes como las proteínas, los polisacáridos y los lípidos que son incorporados a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, hasta pasar por diferentes enzimas en el ciclo de Krebs y poder convertirse en energía, agua y dióxido de carbono también, ¿no es cierto?, y además se produce amoníaco como desecho. Entonces, hay otros conceptos también relacionados al metabolismo, como es el metabolismo basal, ¿ya?, que es principalmente la cantidad mínima de energía que se necesita a tu cuerpo para sobrevivir, realizando las funciones básicas, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las funciones básicas?, respirar, bombear el corazón, filtrar la sangre, sintetizar hormonas, parpadear, o en estado de reposo, que son reacciones de nuestro cuerpo que son más que nada involuntarias y que se realizan para sobrevivir. Es un gasto básico, pero aunque estés en el absoluto reposo, tu cuerpo necesita seguir funcionando. Lo puedes comparar con la electricidad que gasta un televisión estando apagado, ¿no es cierto?, que queda solamente una luz roja prendida, que significa stand-by. O sea que cuando se gasta lo mínimo. Con ello, en este cálculo, hay que añadir las actividades extras que se pueden hacer en el día, ¿no es cierto?, que son las distintas actividades que uno realiza en el día a través de, ya sea para ir a trabajar, ¿no es cierto?, para ir al colegio, y eso se denomina la tasa metabólica basal. Entonces, cuando estemos descansando, ¿no es cierto?, vamos a estar haciendo la menor actividad física, pero igual vamos a estar consumiendo nuestro metabolismo, ¿no es cierto?, a través de diferentes acciones básicas, como era el respirar, bombear el corazón, entre otras. Pero si le sumamos algunas otras actividades del día, podemos denominar la tasa metabólica basal, que es la que tenemos a continuación. Y esto se denomina un cálculo de calorías, que se consideran mínimas, las cuales va a precisar una persona para tener diferentes funciones durante el día, ya principalmente las orgánicas del cuerpo, y que pueden variar según la edad y la masa corporal que ya posea. Entonces, la tasa metabólica basal promedio se sitúa aproximadamente entre los 1800 y las 3000 kilocalorías al día, con un promedio de 2000 kilocalorías diarias. Y depende principalmente de los siguientes factores. Nivel de actividad física o nivel de actividad determinado por el tipo de actividad, estilo de vida y entre otras. La edad, los individuos jóvenes presentan en promedio una mayor tasa metabólica basal, ya que realizan más actividades y también en su cuerpo están sufriendo más cambios, ya sea a través del crecimiento o otras cosas, ¿no es cierto? El sexo. Los varones tienen en promedio una mayor tasa metabólica basal frente a las mujeres, ya. Principalmente debido a que también van a realizar más actividad física, entre otras cosas. Parámetros también antropométricos como el peso corporal, la talla, la envergadura y la composición corporal. Principalmente la masa de grasa y la masa muscular. Entonces, principalmente la tasa metabólica basal va a ser el conjunto de calorías que se van a gastar en un día, ¿no es cierto? Según diferentes cosas, ¿no es cierto? Van a variar según la edad, el peso de cada uno, la actividad física, el sexo, y también otros parámetros como el peso, la talla, la envergadura. Todo esto va a influir en la tasa metabólica basal para cada persona, ¿ya? Pero en promedio se dice que todo más o menos la tasa metabólica basal es de 2.000 kilocalorías diarias. Y esto nos va a servir después para poder calcular a veces lo que tenemos que consumir, ¿ya? Para no irnos pasando en las calorías que consumimos y así no engordar, ¿cómo se llama? Tenemos procesos, o sea, problemas de alimentación, ¿no es cierto? Principalmente problemas de exceso de alimentación o exceso de kilocalorías que nos van a provocar obesidad, ¿ya? Y también, por el contrario, la falta también de kilocalorías nos van a hacer sentir que estamos débiles, ¿no es cierto? Que nos va a faltar energía para hacer algún deporte, etcétera. Entonces, los requerimientos de energía en relación con los niveles de actividad están muy relacionados, ¿no es cierto? Los niveles de actividad de los organismos pueden modificar la tasa metabólica basal de un organismo. También modifican, a su vez, los requerimientos energéticos de ese organismo. ¿A qué me refiero con eso que si uno hace más actividad física, más energía va a requerirlo, ¿cierto? Por lo tanto, va a modificar su tasa metabólica. Así, cuando más activo sea un animal, más energía debe gastarse para mantener esa actividad y más alta será su tasa metabólica para mantener la homeostasis adecuada y el correcto funcionamiento fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, un hámster que corre en su rueda tendrá mayor tasa metabólica que un hámster similar que duerme todo el día, ¿no es cierto? Con lo cual, sus requerimientos energéticos serán distintos. O sea, que tendrá que recibir más alimentación y quizás una mejor alimentación. Y por último, chiquillos, vamos a ver los problemas que pueden afectar al metabolismo. La mayor parte del tiempo, el metabolismo funciona eficazmente sin que ni siquiera tengamos que pensar en ello. Ya, lo más alimentarnos, ¿no es cierto? Pero después de eso, el proceso es automático. Entonces, el metabolismo de una persona puede provocar bastantes estragos en forma de un trastorno metabólico. Ya, como no es consciente, igual puede provocar algún trastorno en nuestro cuerpo. Entonces, un trastorno metabólico es una afección, o sea, un daño provocado por una reacción química anómala, o sea, en mala forma, en las células del cuerpo. La mayoría de los trastornos metabólicos obedecen bien, más bien, a la existencia de concentraciones de enzimas u hormonas en la sangre o bien también a problemas en el funcionamiento de estas enzimas, ¿ya? O sea que, debido a algunas enzimas que hayan pocas o muchas, van a haber problemas metabólicos, ¿ya? También en el caso de las hormonas van a afectar el funcionamiento de estas. y aquí vamos a nombrar algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que afectan el metabolismo, como principalmente pueden ser el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, aquí están las dos veces el hipertiroidismo, era uno hipertiroidismo y el otro hipotiroidismo, que tiene que ver con las hormonas que libera la glándula tiroide, que en el caso que hiper, van a ser muchas hormonas liberadas y van a afectar, ¿no es cierto?, el funcionamiento y cuando sea hipo van a haber pocas hormonas liberadas por la tiroide. Y tenemos, ¿no es cierto?, otras enfermedades como la diabetes, que puede tener tipos 1 y tipo 2, la intolerancia a otros alimentos, como por ejemplo la lactosa, la soya, el gluten, que pueden provocar trastornos en el metabolismo, ¿no es cierto?, y diferentes dolores. El estrés es grave, ¿no es cierto?, y puede provocar problemas en nuestro metabolismo, lo que va a provocar, puede provocar obesidad, ¿no es cierto?, o desnutrición. Y entre otros más pueden haber otros problemas, ¿no es cierto?, acá vemos algunos alimentos que pueden provocar daños al estómago por diferentes razones también y estamos viendo cómo se mide el grado de azúcar en la sangre para una persona que tenga problemas diabéticos. Entonces, eso es más que nada el tema del metabolismo, chiquillos, cualquier consulta al WhatsApp, al correo, ya recuerden que venía un video adjunto entre medio de las diapositivas para que puedan complementar sus estudios con las diapositivas y es principalmente en la primera parte viene a completar la oración en donde vienen unos párrafos relacionados a las diapositivas vistas recientemente y a los conceptos vistos, ¿ya? Entonces, están las palabras acá que van a ir en estos guiones que están acá abajo para complementar la frase, ¿no es cierto? Entonces, obesidad, subir, mantener, reduciendo, actividades, perder, metabolicen, edad, sale, aumentando y entra, son palabras que van a tener que acomodar en estas nueve frases, ¿ya? Se supone que están justas una para cada una. luego deberán comparar a través de este cuadro comparativo las características del anabolismo y del catabolismo como son procesos complementarios deberán ahí presentarlos en el cuadro y finalmente deberán responder la pregunta esencial relacionada a la semana veintisiete que tiene que ver con cuáles son las funciones principales que cumple el metabolismo ya aquí nos ayuda el metabolismo en nuestra vida además se les adjunta las preguntas pendientes de la semana veintidós y la semana veintitrés relacionados a ácidos y bases y relacionados al a la organización de la materia ¿ya? entonces esas preguntas recuerden chiquillos que tienen que estar enviándolas al whatsapp lo más pronto posible ¿no es cierto? ya nos van quedando próximas semanas para terminar así que la idea es que la estén enviando ya hemos estado recibiendo hartas preguntas esenciales y la idea es tener listo por ejemplo un cuadro en donde tengamos sus nombres y las preguntas esenciales que han podido enviar para fin de año poder calificarnos ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?